Ok, ya estamos grabando. Bueno, buenas noches chicas, bienvenidas a su meeting de hoy lunes 11 de julio y hoy vamos a compartir, yo les voy a compartir lo que pasó el día sábado en este meeting con una super estrella que se llama Evie Morales. Evie Morales ha llevado el mercado latino también a otro nivel porque ha sido una de las pioneras en que comenzó a hacer el cambio de todo su negocio en español y obviamente le está yendo muy bien. Ella está aplicando ciertas técnicas y en realidad es algo que todos hacemos y ya todos nos explican desde el principio, pero con ciertas, no diría truquitos, pero ciertas maneras que le hablan mejor al mercado latino. Entonces, nosotros como todas, venimos, nuestro background es de Ecuador, de Colombia, de Perú. ¿Cómo este negocio Beachbody les suena mejor a nuestra gente? Mejor que negocio un movimiento, ¿ok? Porque no se trata de simplemente bajar de peso y ustedes ya lo saben. Una vez que comienzamos a estar en este estilo de vida, todo nuestro error comienza a salir mejor y parece que nosotros nos sentimos más confident, crecemos internamente y nos sentimos más seguras en tomar otro tipo de decisiones en nuestra vida. Y este concepto es el que ella también está llevando a su gente. Ella utiliza mucho el social media, muchísimo. Tanto así que ella hace video tras video, video tras video. Y una de las cosas que ella explica es que nosotros tenemos que sembrar como pequeñas semillitas. Y levanten la mano si quieren hacer alguna pregunta, ¿ok? Ok. Y me pueden interrumpir en cualquier momento. Pero bueno, ella habla mucho del social media. Cómo ella hace, todos los días está haciendo un video, de día, de noche. Ella comparte tips. Y eso es muy importante. Ella comparte tips de salud no relacionada con Beachbody. Eso es una de las cosas que ella dice. Ella nunca hace un advertisement poniendo la foto de Beachbody porque nosotros no somos Beachbody. Nosotros somos nuestra propia marca. Y eso yo también ya lo tenía muy claro. O sea, mi marca es Peggy Rojas o Peggy Rojas Zumba o Peggy Rojas Pai. O sea, ya ese es mi concepto. La chica que hace ejercicio y habla español. Punto. La señora que tiene su jardín de infantes y comen sano y hace ejercicio con su familia. La chica que hace Zumba y que bajó tantas libras en menos de dos años. Entonces, nosotros somos nuestra propia industria, nuestra propia compañía. Entonces, eso es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo que les decía temprano. Hay que compartir porque nunca, no se van a siempre relacionar conmigo. Las personas muchas veces tienen o tienen un sobrepeso mucho mayor y me ven a mí y dicen Ay, ella nunca ha sufrido de sobrepeso. Ella es una entrenadora, olvídate. Entonces, Erika comparte su transformación y dicen Ah, sí, yo quiero ir con ella. ¿Me entienden? Pero después sale una persona que es súper ocupada, que tiene su propio negocio, que tiene sus hijos, que tiene su... Y dicen, ajá, mira, si Paula lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Es crearles esa confianza, ese, como se dice, confident, que ellos lo pueden alcanzar. Nosotros tenemos que darle eso. Entonces, todos los días, presenta tu historia. Así sea que tú pienses, ay, pero nadie va a estar interesado en eso. Oh, oh, qué vergüenza. No voy a decirles que hoy me he comido un arroz con estofado o carne y papas porque la gente va a decir, ay, pero ¿de dónde salió? No, sí, comparte eso porque, ¿sabes qué? Es la vida real. Tú les dices, mira, hoy me comí esto, pero yo sé lo que tengo que hacer mañana porque tengo ya instruido, yo sé de porciones y si me comí mi papa, me la comí sabiendo que mañana tengo que hacer más ejercicios o que disminuyo esto o que hago esto porque ya conozco mi cuerpo, ya conozco lo que tengo que comer. Y siempre cerrándolo con una invitación. ¿Qué me refiero con invitación? Siempre diles, ¿sabes qué? Si quieres saber más de nutrición, sigue mi página o diles, comparte este video o diles, mi próximo grupo se va a equipo, mi equipo va a hacer un grupo en tal y tal fecha. Si quieres más información, mándame un mensaje. ¿Por qué? Y hay palabras claves, chicas, que ella también lo decía. Uno cuando pone este closing no lo pone con una pregunta abierta, sino más bien algo con palabras claves como si estás lista, haz esto. No si es que te interesa saber más información y eso es uno de los errores que yo muchas veces hago porque si te interesa saber más información, la gente puede ir a Google y hacerle 21 días y ya, ¿verdad? Pero si estás lista para ver resultados, utiliza mucho la palabra transformación. A la gente le gusta mucho la palabra transformación, no solamente que le llama la atención, pero es que va a su subconsciente y les hace recalcar que es importante. ¿Qué más? Déjame ahorita, veo mis notas porque yo les tengo preparado. Hubo una presentación completa que mientras ellas estaban hablando yo era tipeando todo a mil, pero bueno, una de las cosas, y voy a compartir mi pantalla mejor para que lo vean. Share the screen. Mira, aquí está la presentación que yo le estaba escribiendo todo a mil. Bueno, aquí Carlos nos presenta de qué se trata, ¿no? El sistema de duplicación, o sea, no se trata de que solamente nosotros hagamos nuestros propios puntos, pero también que en mi caso yo quiero que ustedes también se sientan exitosas con el negocio porque se trata de ustedes, ¿no? Les damos a conocer a la gente lo que nos ha dolido más porque compartir nuestras penas y tal vez nuestros esfuerzos podemos decirles a otras si se puede. Paula, por ejemplo, que te levantes a las 5 de la mañana para hacer tu ejercicio porque tú te sientes mejor y con mejor energía. Hay gente allá afuera que necesita escuchar eso, tiene su propio negocio y a veces no, dicen, no les da el tiempo. Al escuchar tu testimonio pueden hablar de ello. O Erika, un constante ejercicio todos los días va a ayudarte a alcanzar tus metas, no importa si ese día te portaste bien o te comiste la papa. Igual, o sea, vamos a que uno tiene que compartir su testimonio todo el tiempo. Ok, chicas, no matter what. Déjame ver, les voy a hacer, creo que dice la casita aquí. Uy. Aquí estamos. Los pilares de un buen estado físico. Nosotros les ofrecemos los 4 pilares. Con Beachbody les damos mejores ejercicios. Ejercicios que pueden ser desde 10 minutos a 30 minutos. Mejorar la nutrición, porque no solamente al mejorar la nutrición de nosotras, es solamente para nosotros, nuestra familia completa se ve beneficiada. El apoyo grupal, el sentir que tienes un equipo, de que se conocen diferentes personas y que tú le puedes decir, uy, ¿sabes qué Erika sabe cocina peruana? Déjame preguntarle ahí algún plato chévere. Tú sabes, y las recompensas, chicos. Cada vez que hacemos Success Club Points, nos mandan regalos, nos mandan libros, nos mandan delantales. Y así es como nosotros vemos nuestros puntajes y podemos ver que este negocio funciona. El negocio también funciona haciendo los 4 hábitos vitales. Primero, invitar, invitar, invitar. Y que lo hacemos a través de posts en el internet. Hacemos que somos producto al producto. Porque si nosotros no tomamos el check y no hacemos el ejercicio, no vamos a poder decirles de ninguna transformación ni de qué tan buenos son los productos. La 3 es desarrollo personal. Porque siempre tenemos que estar leyendo un libro, aprender un seminario o hacer desarrollo personal. Para poder ser mejores personas, mejores líderes, mejores madres. Siempre es nosotros lo necesitamos como coaches. Y el último es shout out. Hablar, reconocimiento a coaches, reconocimiento a challengers. Así que bajen una libra en una semana. Para nosotros es un gran logro. Y eso lo seguimos y lo seguimos. Esos son los 4 hábitos vitales. De aquí a aquí ustedes ven que dice publicar en Facebook, en social media, en las redes sociales. Luego es hacerles, darles una experiencia. En los Fit Clubs, para mí es una experiencia fabulosa y que obviamente funciona. Y luego los invitamos a un grupo de reto. Ese es el ciclo, ¿verdad? Una vez que han probado y han tenido resultados en el grupo de reto, les invitamos a ser coaches. Y así. Y luego esta persona vuelve y le pedimos que haga un... Al nuevo coach le pedimos que haga una publicación en Facebook. Vaya al siguiente paso que es y así siga. Siempre repitiendo los 4 puntos vitales. Ahora déjenme hablarle un poquito de Ivy Morales. Ella es una persona que es muy entregada a Dios. Ella compartió su testimonio y nos conversó de cómo Beachbody le había cambiado la vida. O sea, después de que ella había pasado un momento muy difícil en su vida el año pasado, que perdió casi todo su equipo. Cayó desde Diamante después de haber estado con mucho éxito. Porque ella no se dio cuenta que estaba creando un grupo y no en un equipo. Y para mí eso, yo le estaba conversando a Erika también y a mi esposo cuando llegué. Yo digo, es verdad. O sea, las mujeres que yo estoy atrayendo en mi equipo son mujeres de Dios, o sea, mujeres, madres de familia, algunas casadas, que van, que tienen la fe por delante. Y esto es muy importante porque cuando uno tiene un grupo y ella hizo que esta gráfica que a mí me pareció increíble, levantó a la gente de sus sillas y dijo, mira, cuando tienes un grupo, ellos se están mirando a sí mismos y se están acorazando. Pero cuando es un equipo, ellos se cuidan las espaldas. Para mí, eso fue, wow. Cuando tú tienes un equipo, están juntos, nada los separa y ellos están cuidándose las espaldas. Excelente concepto. Otra cosa que ella hace, habla mucho, 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 expone todo su negocio. Ella no se guarda de que, ay, no, voy a guardarme esta técnica para esto y esta técnica para, ella hace meetings live, utilizando su teléfono. Así como estamos nosotros en el Zoom, ella está en su teléfono, está live, exponiendo todo lo que está pasando en el meeting. ¿Por qué? Porque eso, ella dice, yo planto semillas. Yo planto semillas todo el tiempo acerca de dietas, de cosas, conceptos, secretos de la abuela, no necesariamente Beachbody. ¿Ok? Y luego, pues, ella obviamente los invita, los invita a ser parte de un equipo. Ella tiene un sistema, un sistema ya establecido que junto con el esposo lo hacen. Ustedes no me van a creer, pero ¿qué estábamos la semana pasada? A siete, a ocho. Ella estaba Success Club Point setenta y nueve. Setenta y nueve. O sea, hagamos los cálculos, espérate, porque tú sabes que yo y mis matemáticas, setenta y nueve, si no se me ríen, que no es chiste, especialmente cuando me dan la dinero para pagar la clase de zumba. Es un chiste. Setenta y nueve dividido, di tú para dos, porque eso es Club Points. No, espérate. Sí, setenta y nueve dividido para dos. Treinta y nueve Challenge Packs. ¿En qué? En ocho días. Que de lo que va del mes. Eso es más que ridículo. Pero, ¿cómo lo hace? O sea, no lo hizo la noche o la mañana. Ella dice que enrola cincuenta coaches en un mes. Cincuenta coaches. Y creo que fue uno de los meses más duros que tuvo. Entonces, ella dice, uno de los consejos que ella dijo, busquen tres o cuatro coaches, no más. Súper exitoso, que le vaya muy bien en el negocio. Ella cogió a Barbie, la que estuvo hoy día en la llamada del lunes. Anita Mirón, que también es latina. Melanie Micho, que es una persona muy organizada. Y solamente a Amy Silverman. Miren qué es lo que les gusta a esos coaches. Vayan a YouTube y tipeen Beachbody Coach. Y miren qué pueden obtener de ellas. O sea, qué les llama la atención. Amy Silverman es una muchacha que tiene tatúes por todos lados. Tiene hasta un anillo, esto arete en la nariz. Tú dices, eso no es el pilar de concepto que tú dices un Beachbody Coach. Y lo es. Es súper exitosa. Pero, ¿cuál es su fuerte? Su fuerte es que ella tiene su tribu de gente igual que ella, que la sigue. Y así, cada una tiene la mamá de un militar, de esposo militar. Y todas sus coaches son lo mismo. Nosotras, nosotros somos mujeres latinas inmigrantes. Que estamos, tenemos nuestra familia y nosotros luchamos por nuestra familia y tenemos esta unión de mujeres latinas. Ese es nuestro activo. Entonces, bájate en todos tus coaches pensando en qué soluciones les puedes dar a ellos. Cada vez que tú haces un post, piensa en qué soluciones les puedes dar. O sea, no te lo hicieras en social media solamente para exponer lo linda que eres y que lo lindo lápiz del labio. Ese fue uno de mis errores al principio. Yo no sabía ni para dónde estaba, pero a todos nos pasa. Pero más bien, hoy me levanté con tan buen humor que me puse linda y me puse mi lápiz del labio y me puse mi pelo para atrás y me lo lavé y me quedó lindo porque hoy me siento bien y hoy voy a hacer que mi día sea mejor porque con lo que yo he aprendido y dale, comparte algo que estás leyendo, algún quote, algo del libro que estás leyendo y compártelo con tu foto, con tu linda sonrisa, tal. Dales algo. Ay, que el secreto de mi abuela, en los tiempos de la abuela, ellos nos hacíamos la dieta o cada fin de mes nos tomamos purgante porque eso es bueno para el cuerpo. Hoy en día no lo hago, pero me tomo Shecology. Que tiene lo mismo, y a mí me encanta y es fácil de hacer y compartan, compartan tips que le puedan ayudar a la gente. Piensa en esa persona como eras tú al principio. Piensa en esa persona antes de la transformación. Piensa en esa persona antes de conocer el Beachbody y el soporte. Yo, por ejemplo, si eso es lo que estoy haciendo ahora, o sea, antes yo era una persona que era muy inestable, amargada, siempre estaba baja de energía porque todo esto era en relación porque no comía bien y estaba muy mal alimentada y no tenía las vitaminas. Hoy en día es diferente, ya tengo más energía, tengo más esto y cómo mejora. O sea, todo es el pilar de una buena cuidado personal y sigan compartiendo esas cosas. ¿Qué más? No te quedes con el que no se puede. El éxito no es ni del más bonito ni del coach que tiene más admiradores. El éxito puede ser tuyo también, solamente tienes que creer en él. y siempre hacer un llamado a acción después de que hagas tu post. El perdonar, ella habló mucho y este es un video que se los voy a pasar, ella habló mucho del perdón, del perdón a otras personas que te hacen daño. Muchas veces uno carga con ese peso por años y no nos deja movernos para adelante porque seguimos pensando en el pasado y yo soy una de esas, o sea, todas tenemos algo, una carga que tenemos que dejar, unas libras que tenemos que dejar, un pasado que tenemos que dejar, tenemos que dejarlo ir para que ya, ya se vaya y podamos seguir así en el nivel. Les voy a ver, sabes que no he puesto este video todavía pero déjame ver qué grabé, a ver si se escucha. Está, ella está hablando de su papá. Sí ven chicas, sí están escuchando. No se escucha. No. No se escucha. Ok, bueno, yo les voy a mandar entonces. Stop the share. Yo les voy a mandar ese video para que luego lo vean. Y y eso básicamente fue la la reunión de lo que hablamos. Ya, dale, si levantas, dale Paula. El sábado cuando venías de camino de regreso hablaste de tres tips en un video que hiciste. se me quedó algo por ahí en la cabeza pero no, lo iba a buscar hoy porque en realidad sí me causó mucha curiosidad y una palabra muy técnica. ¿cómo se dice? El fasting, intermittent fasting. Mira, esto es un concepto que se está dando mucho entre los instructores y gente que hace fitness, que tú ya estás o que ya estás en el medio. No es para una persona novata, no. ya es como para ti y para Erika que ya llevamos algún tiempo y ya sabemos, no conocemos nuestro cuerpo, hemos aprendido un poco más. El concepto dice que para quemar grasas, depósitos, que ya llevan años, por ahí esos depósitos de los rollitos aquí, de las piernas y que está bien, o sea, haces todos los ejercicios y a pesar de todo eso no salen. Tienes que hacerle un shock al cuerpo y el shock es a través de un fasting, de ayuno, ayuno. Entonces, dicen que mientras más horas pasen, tu cuerpo sin comer va a ir a atacar esos depósitos, pero no puedes hacerlo todos los días porque después tu cuerpo entra en shock y lo que hace es que cada vez que comas lo va a hacer un depósito. Tienes que ser muy inteligente y escuchar mucho de tu cuerpo, o sea, si ya tu cuerpo un día se levanta y dice, me muero de hambre, aguántate. come normal ese día, por eso digo, comienza con un día a la semana y luego ves cómo va desarrollándose. En mi caso, yo lo hice por las dos últimas semanas y yo he visto muy buenos resultados en mis músculos, se ven mucho más definidos y yo le doy atributo a este fasting. Entonces, lo que yo hago, mi última comida a las 5, a las 5 de la tarde y de ahí no como nada, no, no, nada, o sea, ni siquiera un pollito, nada, hasta el otro día en la mañana. Me levanto. ¿Puedes tomar un té? Un tecito, agüita, no azúcar ni nada. Nada. Agüita y hierbas, o sea, nada de, tú sabes, de cafeína tampoco. No, 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 ok. Y me levanto y la primera cosa que hago es tomar agua para levantar el cuerpo y hacerle el flush porque está todas las toxinas y todas las cosas del cuerpo dándole vueltas y con ese flush puedes tomarte el energize, el energize es beach body, ese sí te lo puedes tomar porque tiene 50, menos de 50 calorías y no tiene nada de azúcar. Te tomas ese, te da más energía y primero aeróbicos o el ejercicio que vas a hacer. Algo de cardio, algo que te mueva el corazón que te va a sudar y luego después de eso ya más o menos a las 10 y media la primera comida es una comida súper densa, uno de esos shakes que hace Erika que le pone ribeye y todo. Una de esas, una de esas bien densas. Entonces es Shakeology con una cucharada o dos de acuerdo a tu a tu meal plan de de grasa, grasa pura, o sea, es peanut butter peanut butter o almond butter, a mí me encanta el almond butter porque es más dulcecita, dos cucharadas, así bien espeso, la leche de coco, todo así ya, bien condensado y esa es tu primera comida. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya estaba en fasting por tanto tiempo que la primera tiene que ser algo nutricioso y grasa. Fíjate que la instructora que hace esto, que también es un Beachbody Coach, ella se toma dos cucharadas de mantequilla, grass-fed butter ¿Qué? You Inside the Shake Créeme que no está en you, yo me acuerdo una vez era para Navidad y nos fuimos a un bar con Greg y nos encontramos a Santa Claus, el que se disfrazaba de Santa Claus en Citrus Park, sentado en el bar tomando y cuando vemos que él pide mantequilla y digo bueno, será que le traen un pancito para comerse lo que se estaba tomando y coge la mantequilla y se la echa a la bebida y la baten y no sé qué se la preparan y nosotros creamos ¿What? Era, es una bebida, o sea, hay gente que se toma en los lugares con que hace mucho frío, eso es lo que le trae la grasa que necesita el cuerpo para mantener el calor. Claro que sí. Cuando tu cuerpo va en fasting por tanto tiempo tu cuerpo entra en frío más o menos puede decirlo criollo entonces lo que necesitas es volver al calor y esto lo hace por eso siempre es importante la grasa en esa primera comida y de ahí lo que tú haces es de acuerdo a tus containers a lo que comes en el container bla 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 acumulas todas tus comidas durante ese tiempo que dicen un lapso entre 8 horas entonces si comienzas a las 10 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ¿Viste? Esas son las 8 horas y de ahí va otra vez en fasting ¿Cómo? Ay Peggy, disculpa Ajá, no, sí, dime O sea, por ejemplo ¿Uno puede comer hasta la cita en la noche o no? O 5 tiene que ser 5 a la tarde No, este específico fasting funciona así son 8 horas de comida y el resto de fasting o sea ¿De limpieza? De limpieza no de ayuno Ayuno Ajá Entonces tú en este caso específico no hablo de 21 Day Fix ni nada por el estilo este caso específico es para alguien que ya tiene tiempo haciendo alguno de los programas y ya conoce su cuerpo y de repente te estancas Ajá En esa de que en 4 tienes que esperar alrededor de 4 semanas para que se destanque porque es normal el cuerpo que se estanque ¿Ok? Pero es un periodo de ajuste Si en 4 semanas no se ha reajustado o sea, no ves que comienzas a seguir bajando de peso a pesar de que estás haciendo todas las cosas buenas de comer bien de hacer ejercicio y todo esto ahí se sugiere que haga una de las cosas que yo les puse ahí y una de esas era Intermediate Fasting Entonces tu última comida es a las 5 y de las 5 hasta las 10 y media no comes nada más de lo que yo decía el tecito el agüita y esto el Energize es hacer primera cosa ejercicio y de ahí te tomas el shake bien denso con la grasa y comienzas a comer todas tus comidas a partir de ahí una tras la otra una tras la otra grandes cosas acumulando porque tienes tan pocas horas 8 horas y de ahí pues ya a las 5 horas es tu última comida y vuelves a hacerlo si es que lo necesitas si tú ya sientes que tu cuerpo está como depleted no lo sigas haciendo o sea tienes que ser muy inteligente tienes que tener una conexión con tu cuerpo que ya sabes que ya tienes mucha hambre no lo hagas hace sentido y donde puedo conseguir más información de eso por ejemplo porque yo más o menos hago eso claro yo en la mañana estoy tomando mi primera comida podría decirse bueno excepto el jugo de toronja porque a mí el jugo de toronja el extracto puro jugo me hace bajar de peso toda la vida no ha funcionado a mí no me gusta pero me lo hago me lo tomo porque pues quema grasa no sé y de ahí tomo el desayuno a las 10 de la mañana de ahí como pero sí hasta las 7 de la noche que acabo de comer claro pero no comes hasta el otro día ¿a qué hora? igual en la mañana hasta las 10 que llego a mi trabajo y ahí es donde tomo desayuno 10 y media 11 ahora tomo desayuno y de ahí mi shake y de ahí estoy comiendo ta 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 es más o menos lo que yo hago pero a diferencia que yo como hasta las 7 de la noche 8 claro entonces es un en este necesitas como un lapso más largo de fasting entonces o te elevas o comes más tarde en la mañana o dejas de comer más temprano ¿cuántas son las horas que normalmente hay que dejar de comer? alrededor de 8 de 10 más de 10 creo que son 18 a ver si te acuestas a las si dejas la última 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sí son 18 horas sin comer no es para todo el mundo chicas no, esto no es para todo el mundo sí, sí, no de todas maneras yo sí lo estaba pensando porque cuando escuché el video uno sí llega a un punto en que en que dice ¿será que estoy bajando? ¿ya no estoy bajando? ¿o qué es lo que me está pasando? y ya a mí no me interesa tampoco bajar demasiado porque pues tampoco me quiero desaparecer pero si hay parte de mi cuerpo que todavía necesita bajar pero y son esos puntos de grasa que es donde está acumulado trátalo trátalo a ver qué tal te va pero ya te digo no es para hacerlo hay muchas muchas personas que lo hacen y se hacen un examen de sangre primero se hacen un examen de sangre primero y luego de terminar de hacer el fasting lo ven y han sido cambios increíbles la otra cosa que es muy buena de hacer es el 21 días a reset que ese es mira yo estaba con mis compañeras este sábado y ellas tuvieron que traer sus lonches y les sonaba la alarma es lo que hizo Ada que bajó 16 libras en 21 y entonces este nada es muy like muy estricto en un día completo se prepararon claro la comida para el resto de la semana pero no puedes comer absolutamente nada no es que de repente estás en la calle ay me apetecí un cafecito no no y nada de café por 21 días eso es fuerte no es para todo el mundo pero si estás estancada esa es la manera de desentancarse viste ya se está poniendo tarde ya se me está trabando la leche el 3 day refresh el 3 day refresh lo voy a hacer porque es tremenda maravilla yo de las 152 que bajé con el 3 day refresh ya no volví a subir bueno por ahí como que me escapo y plum subo después no 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 bajo la 152 pero o sea es lo que me hizo bajar estar tan estricta y me parece que también fueron muchas horas sin comer me acuerdo porque a veces no cenaba decía 3 day refresh cenar pero yo decía es que estoy llena no tengo ganas no tengo ánimos y al día siguiente o sea me pesaba y estaba eso también funciona muchísimo el 3 day refresh yo prefiero repetirme el 3 day refresh cada otro mes que estar haciendo eso o sea lo recomendable es que si tú tienes más de 30 libras por bajar que lo hagas lo puedes hacer una vez al mes pero si tienes menos de 30 libras por bajar no es muy recomendable porque en realidad es una limpieza que te estás haciendo que no necesita tu cuerpo y además que el Chicology todos los días te limpia entonces supongo la primera vez que hice el 3 day refresh bajé como unas 4 o 5 libras y no tenía mucho que bajar pero desde ese entonces cada vez que hago el 3 day refresh yo no bajo más de una libra a lo mucho pero es que ya las chia seeds y flax seeds ya me han limpiado desde hace dos años mi cuerpo constantemente entonces yo ya no tengo nada en las tripas acumulado en los criollos gracias a Dios como quien dice para que ya me vote pero la gente que recién empieza por eso igualmente sus challengers si es la primera vez que van a hacer el 3 day refresh aprovechan esa semana que todavía no les llega el 3 day refresh para inculcarles a ellos que coman muchos vegetales porque me ha pasado con otros clientes que dicen ay me dan retorcijones y que no sé qué es que son personas que no van al baño que tienen problemas en digestión que siempre han tenido problemas con destreñimiento entonces de una 3 day refresh se estancan muy duro sí entonces aprovechen esa semana para darles más vegetales como ellos dicen ahí mismo en el libro dice comienza la primera semana tomando más frutas y vegetales de lo normal entonces esto te ayuda con las fibras pero bueno chicas ¿tienen alguna otra pregunta? ya se nos quedan nomás 5 minutitos no, no estuvo muy interesante muchas gracias sí, no pues a las órdenes a las órdenes y nada chicas a seguir adelante porque eso me impactó muchísimo el de compartir tu historia nunca sabes y a veces uno nos da vergüenza y decimos ay no pero yo que voy a estar poniendo eso que pensarán de mí mi familia que no sé qué pero yo así las conocí a ustedes así de simple así las conocí a ustedes entonces yo conozco por ejemplo Daniela y Gaudi si no hubiera sido porque yo les dije después de la clase saben que chicas también hacemos ejercicios en mi casa quieren venir nunca se hubieran atrevido ¿verdad? y ahora hoy en día son como que super hermanas y estamos hablando de negocios y que estamos creciendo y nos damos cuenta de que estamos que nos gustan las mismas cosas y no es nada más que compartir tu historia nunca sabes a quién más allá afuera necesita escucharla y relacionarse con eso así nada más pues chicas bueno yo les deseo muy buenas noches descansen recuerden que el sueño es muy importante para bajar de peso también y sigan compartiendo tips y información con el resto ok te veo mañana antes que te vayas solamente do una cosita diga ese video que vamos a hacer lo vamos a presentar en algún sitio posiblemente en youtube no te voy a mentir bueno prepárate llévate tu mejor pantalón y tu mejor camisa sabes que podemos hacer Peggy se me ocurre y toda la vida yo cuando estaba con mis trescientos y tantas libras bueno ya no sé casi trescientas yo soñaba yo soñaba con el video de beyond the single ladies loca loca si oh my god es loquísimo bueno pues entonces ya ármalo tú yo no me lo voy a poner a armar si es tu sueño ármalo tú no pero es que ahí son como tres pero tú haz la coreografía y nosotros te seguimos así como vamos a hacer ahora verdad no mira que yo lo soñaba era una de mis sueños dije ay yo me siento ahí ya está ya está vamos a ver chicas ya a seguir adelante si ok bueno pues que descanse mis chicas que tengan muy buenas noches bye me voy al baile bye